Mi nombre es Catalina Margarita Reyes Calindo. Pertenezco al deporte de tiro con arco, aquí en la UNAM, del deporte adaptado. Tengo dos medallas de oro, dos de plata. Mi acercamiento a tiro con arco fue, yo practico un deporte que son carreras. Estoy en un equipo de corredores ciegos y ahí nos entrenan y nos dicen, si puedes hacer esto, puedes hacer otra cosa. Entonces cuando yo conozco a mi entrenador, al maestro Vera, y me entero de que hay deporte de tiro con arco, también adaptado. Entonces me interesó y empecé a probarlo. Ya lo probé a medida de que fui practicándolo, me fue gustando y al grado de que ahora es mi pasión. Soy guía y apoyo de Katy. Ahorita, básicamente, en esta cuestión de tiro con arco, para mí es un orgullo poder apoyarla a ella. Y ver su ánimo y decir, guau, ella no se deja vencer. O sea, está perdiendo la vista, pero sigue generando ideas en su cabeza y proyectos. Y quiere hacer esto del arco y todavía quiere seguir corriendo. Yo creo que sí, es de esa gente que es un ejemplo de vida, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!